Bueno, háblenos un poquito de la obra, recordemos en la comunidad cuánto es el valor y qué es lo que van a hacer ustedes. Bueno, pues una obra que básicamente lleva más de dos años de lo que se hizo la adjudicación, unos alcances iniciales, desafortunadamente hubo muchos tropiezos al inicio porque se encontraron muchos errores de diseño, cosa de la cual nosotros no somos responsables, la administración anterior había contratado una consultoría y desafortunadamente pues ya en la etapa de inicio y de ejecución de obras se encontraron bastantes falencias. Al encontrar nosotros esto se informó, se revisó conjuntamente con Interventoría y se hace un nuevo análisis y un nuevo rediseño bajo las órdenes de la administración municipal. Eso conllevó a que se hiciera una suspensión temporal de la obra porque obviamente esos faltantes o esas falencias que hubo en la parte técnica ameritaban unos nuevos valores, digamos un valor adicional en obra. Después de mucho batallar y pues finalmente con la buena noticia que nos dan hoy, parece que hay un cierre financiero para cubrir el valor adicional de que estamos hablando. Inicialmente la obra, pues no solo es el Colegio Juan Ambu, también es la institución Santa Rosa de Belén, son las dos instituciones las que están contratadas, aproximadamente ascendía como a 1.460 millones de pesos. Con la adición que se hace estamos cercanos a los 2.000 millones de pesos para ejecutar las dos obras. El bloque de la institución Juan Ambu son como 55 metros lineales de muro de contención necesarios para estabilizar la obra, un comedor escolar, baterías sanitarias y una rampa de acceso en lo que es Juan Ambu. En lo que es Santa Rosa creo que son aproximadamente cuatro aulas, un bloque de dos niveles y baterías sanitarias. Ese es como el alcance a nivel muy general de lo que se va a desarrollar en el proyecto, que esperamos pues que se logre aprobar en la semana subsiguiente. Bueno, usted hablaba de inconsistencias, ¿cuáles son las inconsistencias que ustedes encontraron en el proyecto? ¿Y por qué esas inconsistencias? O sea, ¿basado en qué? Bueno, es un tema muy técnico. Realmente, y lo que les comentaba hoy tal vez en la exposición, hemos hecho una socialización ya tres o cuatro veces de lo que se encontró conjuntamente con la firma interventora, pero básicamente correspondían a diseños arquitectónicos erróneos. Cosas como las que manifestaba el doctor Mario, se encontraron diseños de columnas en la parte estructural en medio de las aulas, cosa que totalmente no es funcional. Y por otra parte, en los diseños estructurales había errores garrafales, en el acero de refuerzo, en la cimentación, en la estructura en general. Y ustedes saben que el tema de concretos es básicamente casi el 60% del costo de una obra. Entonces, pues puntualizar sería bastante un tema técnico, pero a nivel general fueron fallas en el tema estructural y en el tema arquitectónico. ¿Cómo se resolvió ese tema? ¿Fue el alcalde anterior el que les dio a ustedes a través de una carta que podían anexar recursos o ustedes le pidieron a él porque faltaba? No, primero no se ha anexado ningún recurso y no hay adicional. Por eso, tal vez ahí existe ese equívoco. Inclusive lo manifesté hoy, apenas ellos nos firmen la modificación y se adicionen los recursos, pues tendremos la certeza de que si eso existirá, digamos, contractualmente. Eso obedece a un CDP, como lo manifestaba el doctor Mario, que tendrá que colocar tanto la alcaldía como la gobernación. Una vez que esté el CDP, pues hay garantía de que esos recursos están apropiados. Mientras tanto, no hay nada. El alcalde anterior no nos ha dado ningún CDP. Lo que se hizo fue una modificación pertinente a las fallas que se encontraron, que se socializaron en su momento y las revisó también Interventoría, dándole solución a lo que se presentó. Pero no hay ninguna adicional del valor inicial que se había contratado. Bueno, con este valor que ustedes van a anexarle, ¿sí se garantiza la continuidad de la obra y sí que sí se termine? Porque tenemos entendido que ustedes han manejado en el municipio otras obras que de pronto también han tenido algunos tropiezos o estoy equivocado. Bueno, no sé puntualmente a qué se refiere. O sea, tocaría puntualizar. Tuvimos aquí un contrato con una obra en la Cabulla, en el sector de la Cabulla, un pavimento. La misma situación, o sea, el municipio no pudo resolver debido a que tenían unas especificaciones y otras en el contrato. Y desafortunadamente, pues no se pudo ejecutar esa obra. Se desfinanció, el alcalde finalmente tomó la decisión de liquidar el proyecto. Frente a lo que usted me dice, si nosotros con eso garantizamos, pues digamos que los números y la parte técnica nos dan ese dictamen. También esperamos que no se presenten cosas adicionales. Las obras civiles están llenas de incertidumbres. No hay nada escrito en ese tema. O sea, tenemos el tema de suelos, tenemos el tema de clima, tenemos cantidad de condiciones que son impredecibles. Tal vez ustedes mismos lo viven aquí en un municipio donde las fallas geológicas son de todos los días. Acabamos de ver con la ola invernal cantidad de, desafortunadamente, de desastres que son impredecibles. Pero digamos que la fase técnica y los planos nos dan eso. Dios quiera y que con la ayuda de él logremos terminar el proyecto a cabo. Es lo que más queremos porque pues obviamente es nuestro trabajo y obviamente está nuestra firma de por medio. Pero creemos que con lo que estamos presentando, sí con el ajuste es necesario para que nosotros terminemos la obra y la llevemos a feliz término. La obra lleva parada más o menos, casi ya va a ser un año ahí de lo que ustedes iniciaron. Más de un año. Bueno, nosotros hemos registrado ahí el sitio y también vemos que pues ha caído mucha lluvia, el tiempo ha azotado gran parte de esta construcción y de los muros también, el barranco que está aquí. ¿Tendrán que ustedes hacer algunas nuevas adecuaciones ahí en este sitio? ¿La obra que ustedes iniciaron servirá para hacer la obra que van a continuar ustedes o no? Bueno, inicialmente pues partimos de que la subrasante así se haya sido afectada por la lluvia, no tenemos inconveniente porque las cimentaciones son profundas, entonces creo que no vaya a afectar el nivel de cimentación, cosa que creemos que está de acuerdo al estudio de suelos que nosotros adelantamos. Entonces mayoritariamente creería que no, o sea de hecho los muros que están ahí son los que van a generar estabilidad. O sea, nos hace falta todavía construir cerca de 38 metros lineales de muro más adicional para generar el perímetro del bloque. Pero creería que con las condiciones que están, pues estamos arrancando en unos 15 o 20 días, si Dios lo permite. Bueno, la batería sanitaria, todo lo que vemos aquí aledaño aquí, todo quedará normalizado, podemos evidenciar que con lo que ustedes hicieron quedó inestable la batería sanitaria, algunas gradas de por acá, todo eso quedará en perfecto estado o garantizan ustedes eso dentro de su obra. No, 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 o sea el alcance de la obra es netamente nueva, o sea de lo que nosotros podemos ver de la planta física no tengo ni remodelación, ni adecuación, ni reforzamiento estructural. Nosotros estamos contratados para el bloque nuevo, entonces obviamente pues habría que mirar si hay necesidad de estabilizar. De hecho yo presenté la propuesta al municipio de que se consiguiera, se logrará conseguir más recursos para estabilizar porque no solo es la parte de allá. Si usted se da cuenta, todo el perímetro, este bloque está en el aire. Es un problema crítico de emergencia porque la lluvia está socavando cada vez más el talud y va a llegar un momento en que puede colapsar. Entonces pues lo que se necesita son recursos. O sea, obras por hacer hay muchísimas para estabilizar, pero obviamente pues dependemos de las instituciones de que proporcionen los recursos necesarios.